Esta es la historia, os vamos a hacer preguntas a Pablo y a ti y podéis contestar la verdad o la mentira. Y el otro tiene que adivinar si ha sido sincero o no en la respuesta. Hoy promete el combate. Empezamos con Pablo. Tenemos dos cracks de esto, vale. A ver Pablo, empiezas tú para que se vea un poco. Vale, vale, lo que digáis. Bien, ¿qué celebrity era el amor platónico de tu infancia? Ya sabes que de pequeños todos pones la tele y un poco te enamoras de alguien un poco platónicamente. A ver, es que... Yo era muy de Isma Soriano, pero vamos. No, yo de muy pequeños quién ni la conocerás, que es Farrow Fawcett, el de Los Ángeles de Charlie. Pero te voy a decir una que de adolescente me gustaba mucho. Era un amor platónico porque yo era un momento de descubrir cosas y tal. Rocío Jurado. ¿Sí? Rocío Jurado. Sí, sí, Rocío Jurado. Pensaba que iba a decirme Norma Duval o alguien. No, no, en aquel momento me flipaba no tanto cómo cantaba, sino cómo hablaba. O sea, Rocío, me acuerdo frases todavía que en aquel momento era la primera vez que escuchaba frases flipantes. ¿Te acuerdas de frases que decías? Me acuerdo de frases, o sea, Rocío Jurado le preguntaron qué era el amor y dijo el amor es ayudar a la otra persona a ser lo que tiene que ser. Oh, qué bonito. Y otra vez que ella, muy bonita la frase, y otra que dijo que ella tenía el cáncer y entonces dijo, la vida es el espectáculo más grande del mundo si te fijas. Si tú te pones debajo de un árbol, en el atardecer, cayendo el sol, que caen los rayos de sol como si fuesen monedas de oro en el suelo, comiéndote una bolsa de pipas, eso es el mayor espectáculo del mundo. Y a mí esas cosas me flipan. Seguro que me acuerdo de más. ¿Verdad que te ves un vídeo de árbol en Instagram y mola? ¿Y tú que dices que es verdad o que es mentira lo que acaba de decir Pablo? 100% porque le he mirado a los ojos y no había mentira en sus ojos. Dice que es verdad, Pablo, ¿qué tienes que decir? ¡Era mentira! ¡Te la he colado! ¡Te la he colado! Te la he colado. Te la he colado. O sea, es mentira que fuese mi amor platónico, pero las frases son de Rocío Jurado. Pero las ha buscado en Google. Es que no vale. No, no, no. Me has hecho una performance. ¿Te he hecho una performance? Como tú. Sí, vale. Pues vamos. Lo acepto. Ha venido del mejor, claro. Esto es un combate entre ninjas. La verdad es que lo has hecho muy bien, Pablo. A ver, Omar, venga, que te hago una pregunta. Yo le miraba a los ojos y veía a un niño. De repente... No sé, me has dejado... Es que Pablo juega muy bien a esto, ¿eh? Quería haberte enseñado los pelos del brazo, pero... Pero esto es que está duro. Está durete la chaqueta, así se nota. A ver, a ver. Venga, pregunta. Omar, ha sido una pregunta random. ¿Dónde te ibas de vacaciones cuando eras pequeño? Vale, ahora piénsalo un poco. Tómate tu tiempo para que, en caso de que sea mentira, tengas tiempo, para que sea verdad también, ¿vale? Vale, bueno. Es que aquí... Al final no se puede mentir, tampoco es... Todo el mundo lo sabe. Yo me iba siempre a la Manga del Mar Menor, a Murcia. Sí. La gente critica mucho Murcia y es el mejor sitio que hay. La Manga del Mar Menor es una playa donde tú llegas allí, a lo mejor el primer día, y sales de allí habiendo hecho amigos y siendo persona. Conoces amigos, conoces amistades. Muy bonito. Yo me di mi primer beso en la heladería, justo en la parte detrás de la heladería, allí. Qué bonito. Solo hay una, ¿no? Bueno, en la de la playa me refiero. Y qué más te puedo contar yo de ahí, de aquellos maravillosos años, Pablo. Yo iba allí, me bronceaba, hacía amiguitos, me encontré una playstation. ¿Te la encontraste? Me encontré una playstation en una casa. Ya. No, no, voy a... Digo ya si me parece que es verdad o si es mentira. ¿Es verdad o no? Es muy difícil, es que no hay ni un microgesto y como tienes ese tono al hablar, que nunca sé si estás en serio o estás en broma, voy a decir que es mentira. Y es... Era... Mentira. ¡Era mentira! ¡Punto para Pablo! Macho, es que... Me ha pillado, ¿eh? Hay quien lo gane. Hay quien le gane. Me ha pillado, la verdad que me ha pillado. Bueno, bien, bien. Tremendo. ¿Qué me he pasado? Se me ha ido la olla con lo de la play y lo del beso en el... A ver, lo del beso... Muchos detalles. Muchos detalles. He querido dar demasiado detalles. La mentira buena no tiene que tener muchos detalles, porque la verdad tampoco tiene tantos. Entonces, hay que ajustar ahí. Vale, Pablo, vamos contigo. Sí. Cuéntanos algo que te haya pasado viajando por el mundo, en otro país, que hayas estado por ahí, yo que sé, en un país lejano, si puede ser, y que digas, esto fue raro. No muy lejano, pero lo tengo. Me pasó en Marruecos. Sí. Vale, extraño de que yo me sentí muy extraño. Sí. Entonces, fui a Marruecos, sabes que todo el mundo es muy hospitalario allí. Mírame bien. ¿Los policías también? ¿Eh? A ver, los policías... ¿Algo menos? ¿Eh? Los policías van allí a pillar. Pero yo iba de turista y entonces en todas las casas te dejaban pasar y tal. Y en una casa nos dejaron entrar y entonces yo dije, tengo que ir al baño. Y cuando fui al baño, el baño era un corral. Y en el corral había un agujero. Y entonces, eso era el baño. Y entonces, no te precipites. No te precipites. Y entonces me pongo a hacer caca y se me acerca una vaca. Se me acerca una vaca que se me quedó aquí. Y créeme, hay pocas sensaciones más extrañas que estar haciendo caca mientras te mira una vaca. Es mucho mejor que... La verdad que mirar de frente a una vaca, Pablo, es mucho mejor que la etiqueta del champú, ¿eh? Entretiene mucho más. A ver, una vaca en Marruecos. ¿Qué dices, Omar? Hostia, Pablo, es que se me ha ido la olla con tu historia. Es que te imagino a ti haciendo caca, de repente sentado. A una vaca, de repente, por otro lado. A otros señores que te están esperando a que tú termines. Es que no puedo creerlo, no. ¡Es mentira, es verdad! Es que esta historia es como si yo te cuento que me han abducido los extraterrestres y me han enseñado... Me he ido con ellos de fiesta ahí en Cuenca. Pero la historia, te juro, te doy mi palabra, que es completamente cierta. No me he inventado nada. Joder, macho, de verdad. Te creo porque me lo dices tú. Sí, sí. Pero, joder, es que es raro. Puede ser verdad. Y la acariciabas y todo. No, no, nada, nada. No hice nada. Solo estaba allí diciendo, ojalá que no siga caminando. Claro, cuando estás haciendo caca no estás tú tampoco para jugar. No, es muy incómodo y una vaca, yo que sé lo que pesa, pero... Uf, que viene a por mí. Si te empujas el día, Pablo, luego acabas así rebozado. Me gusta hacer caca en unos sitios muy raros, Pablo. Te puedes vengar, Omar, puedes recuperar. A ver, Omar, venga, la última pregunta. Omar, ¿alguna vez te han intentado atracar? Muy buen pan, bendito, amigo. Cuéntanos la mejor historia de atrac. ¿Una vez? Vinieron un montón, como seis, siete chicos, con bicicleta. Bajaba yo de mi casa, estaba yéndome a hacer una de mis tranzas y de repente, pum, llevaba yo una cadenita de oro. Tendría yo 17, 18 años. Uno me la arrancó y nos empezamos a pelear. Uno, y de repente se metieron los demás amigos, les puse finos. ¿A los siete? A los siete. ¿Pero tú solo? Yo solo, yo solo. Joder. Y cogí, intenté llevarme todas las bicis, pero como se me caían... Porque hay que hacer virguería para llevarte las siete bicis. Pude llevarme tres de las siete. Las tres que más me gustaron, dije... Me llevo estas tres y estas os las dejo para vosotros. Y me las llevé. Yo, ojalá que sea verdad. Pero es mentira, ¿no? Me dieron una paliza de muerte. En un barrio momentoso.